Hola, soy Pedro Salinas y este es otro episodio de Bitácoras Maleñas que vamos a dedicar a la caída en desgracia del arzobispo Sodalite, el arzobispo de Piritumbes, José Antonio Eguren Ancel, que ha sido hasta el día de hoy el golpe más fuerte, más duro contra el sodalicio de vida cristiana por parte del Vaticano. Es la primera vez que vemos en 24 años de denuncias una cosa de esta naturaleza. Vamos a tratar de hacer una línea del tiempo sobre el caso cuando publicamos en octubre del 2015, junto con mi colega Paola Lugas, este libro Mitad Monjes, Mitad Soldados, que destapó la cultura de abuso en esta organización católica peruana llamada Sualicio, que fue fundada en 1971 por Luis Fernando Figari, y en la que jugó un rol clave, crucial, en la construcción o diseño de esta arquitectura totalitaria, su denominada generación fundacional, en la que José Antonio Eguren era parte de esta, junto con Jaime Bertel, José Ambrosic, Alfredo Garland, Emilio Garrot, entre otros que siguen ahí. En la página 85 de Mitad Monjes, Mitad Soldados, en el capítulo tercero, el sodalicio en la prensa, dedicado a José Enrique Escardó y titulado Escardó, el primer denunciante, comentábamos que en el año 2000, el periodista José Enrique Escardó, autor de una columna denominada El Quinto Pie del Gato, que se publicaba en la última página de la revista Gente, en ella, el 26 de octubre de ese año 2000, José Enrique decidió escribir una saga de columnas, de artículos sobre su experiencia vivida en las comunidades del sodalicio. Esta saga, así como apareció de improviso, también terminó, terminaron de súbito el 23 de noviembre del año 2000. Eran textos bastante impactantes que narraban la aspereza del rigor, de la disciplina, de los maltratos físicos y psicológicos, las humillaciones, las amenazas, el maltrato permanente, presiones inopinadas que amenazaban con reducir la publicidad en la revista, le obligaron a detener sus crónicas sobre estas cosas que ocurrían al interior de las comunidades sodálites. Pero, marcó un hito. José Enrique Escardó rompió el silencio que había en torno a esta organización poco transparente, bastante opaca, si me preguntan. Y así es que Escardó se convirtió en el primer denunciante de esta institución católica, que hasta el día de hoy es una sociedad de vida apostólica. O sea, es una institución oficial de la iglesia que depende de un dicasterio que se llama La Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. El testimonio de Escardó versaba sobre testimonios personales bastante crudos, bastante truculentos, en los que el superior de la casa fomentaba el bullying contra los subordinados. Hasta incluso hacerlos llorar o haciéndoles creer que esa era la mejor manera de conocerse a sí mismo y llegar a Dios y cosas por el estilo. Y refiere momentos en que, por ejemplo, el entonces sacerdote sodálite, José Antonio Eguren Ancelny, es el primer nombre que aparece en las denuncias de mitad monje, mitad soldados, en la página 85, José Antonio Eguren Ancelny. Denunciado por Escardó, donde le ordenaba comer cosas asquerosas y hacer una serie de cuestiones absurdas, incontables veces, que más provocaban daños psicológicos que acercamientos a Dios o algo por el estilo. Y también detalla situaciones en las que su superior le coloca en la garganta una afilada cuchilla suiza para amedrentarlo. Y expone una serie de situaciones, de verdad, bastante descabelladas y bastante propias de la novela de Orwell, 1984. En el marco de la investigación de mitad monjes, mitad soldados, con Pau, nos topamos con una manifestación de Luis Fernando Figueri, que para nosotros fue así novedosa, del 30 de mayo del 2003, ante Félix Saravia Sauñe, fiscal adjunto provincial penal de Lima, a propósito de un caso bastante enrevesado, y la verdad que, en nuestra opinión, sin pies ni cabeza, en el que querían asociar al padre Hubert Lancier, al sacerdote belga que convenció a Fujimori de hacer la comisión de indultos, con Luis Fernando Figueri, que eran este, el yin y el yang, eran polos opuestos. Como sea, en esta manifestación fiscal, saliéndose del tema de la denuncia, yo no sé si por una curiosidad morbosa, lo cierto es que este fiscal había leído las columnas de José Enrique Cardó, y le preguntó a Figueri por la veracidad del contenido de los textos de Escardó, en las que destacaba el maltrato físico y psicológico a los adeptos del sodalicio, y de los que vivían en San Bartolo, que eran las denominadas comunidades de formación, que eran este, mini guantánamos, donde se formateaba y se sectarizaba a los adeptos. Y concretamente, le pregunta por los abusos y métodos que usaba el sodalicio para captar a sus seguidores, y Figueri, como el mitómano que era, y probablemente siga haciendo, siguen negándolo todo, Figueri le respondió al fiscal, breve y secamente, son falsos. Bueno, en este tocho, en este ladrillo sin noticia de Dios, en la página 723, en el capítulo cuarto, el largo asedio que habla sobre la sofisticada estrategia sodálite para desacreditar y hostigar a los denunciantes, arrancamos con José Antonio a quien yo denomine el Juan Barros peruano y lo explico además en un texto que es por el cual él me querella por difamación. Fue en enero del año 2018, yo escribí un artículo en mi blog de La Mula, el 20 de enero del 18, titulado el Juan Barros peruano. En este artículo comentaba sobre un hecho que había advertido Paolo Lugas en Twitter durante la visita del Papa al Perú y era que en el discurso de honor que fue en la ciudad de Trujillo que no era la jurisdicción de Guren sino de Miguel Cabrejos el sodálite José Antonio Guren se mandó con un discurso de honor de bienvenida bombástico con fuegos artificiales y toda la vaina a favor del Papa con el beneplácito de la conferencia episcopal peruana y le dio tribuna al principal obispo de esta organización de características sectarias y mafiosas de fachada religiosa y que además cinco días antes o seis días antes el Vaticano por una cuestión más de marketing había anunciado la visita de un comisario apostólico para que no le preguntase nada en Lima los periodistas sobre el caso Sovalich y hay que decir que le funcionó ojo que el Papa de este momento entre el 2013 y el 2018 en esos primeros cinco años de pontificado el Papa no tenía la visita hablaba decía cosas sobre los abusos sexuales dentro de su institución pero no hacía nada efectivo decía cosas para la platea y punto hasta que se produce el encuentro en Santa Marta con los tres principales denunciantes de Fernando Caradima Jimmy Hamilton José Murillo y Juan Carlos Cruz acá la gente estaba en modo Papa mientras que en Chile si la gente al ver al Papa con celebrar con los cuatro obispos que tenía Fernando Caradima en la conferencia episcopal chilena los chilenos dijeron no a este Papa no lo acompañamos ni a la esquina y así fue la gente no salió a las calles salieron contados pero así con los dedos de las manos casi yo estaba ahí o sea que a mí no me lo van a contar claro en el Perú fue totalmente distinto en el Perú se pusieron los periodistas en modo Papa y habían reporteras que lloraban pedían cosas en fin qué cosa escribí en el texto en la mula quienes hemos seguido el caso Caradima sabemos perfectamente quién es Juan Barros el obispo Juan Barros que era el obispo de Osorno era uno de los hombres más cercanos al pederasta Fernando Caradima de los que participó en maltratos psicológicos con los subordinados de la parroquia El Bosque en alusión a Barros y ese símil le calzaba como un guante a José Antonio Uren Alcel y ya lo había dicho antes José Antonio Uren no fue el único testimonio que nos había corroborado ese dato la primera denuncia que se hace en el año 2000 contra el sodalicio formulada por el periodista José Enrique Escardo es contra el sodalite José Antonio Nuevure dicho sea de paso uno de los discípulos directos y cercanos de Luis Fernando Figari y miembro de la denominada generación fundacional o sea alguien que como Germán Doig Virgilio Levalli y Jaime Bertel le conocen todas sus cosas al fundador del sodalicio por eso decía el símil con barros le cae como un guante ojo cuando Virgilio le conocen todas sus cosas al fundador de su alicio lo hacía en alusión a que tanto Doig Levalli Bertel Ambrosik Garland Barrón etcétera eran parte del círculo de hierro de Figari fueron copartícipes con Figari de la construcción de esta arquitectura totalitaria fascista en sus inicios en sus orígenes pero lo interpretaron como que este yo le estaba achacando que Euren encubría abusos sexuales en ese momento yo no tenía esa información más adelante si la tuve y está consignada en este libro también y tanto este libro como mitad monjes mitad soldados se convirtieron en los insumos principales de la misión Chicluna Bertondel que vino en julio del año pasado que pasó a partir de ese momento se los cuento inmediatamente después de una brevísima pausa pausa y regresamos con bitácora y regresa y regresamos tan En ese breve preámbulo, la misión regresó a Roma y claro, nos quedó claro a quienes seguimos el caso en Chile que el informe de la misión Chicluna-Berdomeu tomó algo poco más de tres meses, tres meses y pico y luego de ese informe, una vez que lo recibió el Papa, el Papa hizo renunciar a la totalidad de los obispos chilenos fue una cosa histórica, eso no había pasado jamás en la historia de la Iglesia Universal y claro, nosotros vimos eso, dijimos wow, el Papa cambió el Papa ha comenzado a hacer cosas de verdad ojalá que esa misión Chicluna-Berdomeu también viniese al Perú incluso con la conferencia espicopal, la directiva de la conferencia espicopal que presidía Miguel Cabrejos con la primera vez que se reunieron con un grupo de sobrevivientes de la institución era como 20 en total, varios entraban por Skype desde diferentes partes del país la mayoría del extranjero acordamos en escribir una carta y una de las cosas que pusimos ahí supuestamente íbamos a firmar los obispos y los sobrevivientes del Soalicio era que viniera la misión Chicluna-Berdomeu ¿qué ocurrió? los obispos que ahí nos dijeron sí, firmamos de todas maneras estamos con ustedes, que no sé qué, que los vamos a acompañar se mariconearon todititos se tiraron para atrás, recularon y la carta terminamos mandándola nunca supimos si la llevó al Papa o no y bueno y eso fueron después de no sé cuántos años de la de la publicación de Inmitando a un Gemitar Soldados y esa reunión se produjo a insistencia mía con el museo apostólico Nicola Girasol porque yo ya estaba hasta acá de que la conferencia espicopal, cada vez que pasaba algo miraba el techo, miraba el costado se ponía a silbar no hacían nada bueno la cosa cambia cuando el 4 de marzo de este año comienzan a ocurrir cosas la misión había estado julio, agosto septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero o sea que había pasado medio año y no pasaba nada febrero inicios de marzo seis meses y un poquito después de la visita el portal norteamericano Crux comenta sobre la nueva visita de Jordi Bertomeo al Perú en este caso para investigar a la otra organización católica de origen peruano pro-eclesia santa o avanzada católica pero poco más de la mitad del informe de Crux se refiere al sodalicio y a unas cartas que se habrían enviado al superior general de esta institución al colombiano José David Correa donde le exigirían al sodalicio medidas contra varios miembros de alto perfil que en algún momento han tenido cargos súper importantes dice Crux después de varios intentos fallidos de reforma y múltiples rondas de liderazgo temporal con delegados designados por el Vaticano supervisando el proceso en alusión a la visita la primera acción todas ordenadas por supuesto por el español José Rodríguez Carvallo que era el que manejaba gestionaba y gerenciaba el dicasterio del que depende el sodalicio y jugaba en pared con el sodalicio o dicho varias veces era el arquero el portero de que tapaba todos los penales contra el sodalicio íntimo de el sodalite Enrique Elías Dupul La alusión de los intentos fallidos de reforma era a la primera acción que donde nos mandaron mandaron al sodalicio mejor dicho al obispo de Chota un señor mayor un señor de edad que trasladarse de Chota a Lima le significaba casi casi como un viaje a Europa y se tomó el caso como que como visitador pese a que el mandato decía explícitamente que tenía que investigar y no investigó nada absolutamente nada dijo que no iba a hablar con las víctimas que no iba a entrevistar a Luis Fernando Figari que no iba a leer el libro mitad monje mitad soldado menos iba a hablar con los autores solamente iba a visitar las comunidades y a tomar lonchecito con los sodalites en la eso lo dijo así tal cual no estoy exagerando tal cual se lo dijo así a Mariela Balbi en RPP la única vez que declaró ante un medio de comunicación más adelante vino el norteamericano Joseph Tobin supuestamente para ver los temas de plata luego poco antes días antes de la visita al Perú nombraron comisario apostólico a Noel Antonio Londoño colombiano arzobispo de Antioquia en Medellín ahí nomás se sumó también el mexicano franciscano Guillermo Rodríguez y luego de pronto ya estaban con el jesuita ahora cardenal Gianfranco Guirlanda para que les redacte las constituciones los nuevos estatutos recuperar el carisma que yo no soy teólogo ¿ya? pero que carisma puede tener una organización donde el número uno el número dos el número tres son pederastas no solamente ellos pero digamos ya en la jerarquía uno dos y tres y el resto cuatro cinco seis encubridores y carisma es ese y carisma puede tener una organización religiosa de esas de ese perfil ¿no? ¿qué más decía? bueno acá hablan también da cuenta de las de los señalamientos contra José Antonio Uren por un grupo de campesinos y comuneros que se sentían totalmente abandonados por quien era supuestamente su pastor y da cuenta crux de estas cartas que le habrían enviado el Vaticano al superior general conteniendo acusaciones contra al menos ocho miembros de alto rango dando a las autoridades del sodalicio un cuarenta y cinco días para responder con las medidas punitivas que correspondan y ahí uno dice wow o sea ¿nos podrían expulsar? y ahí figuran José Ambrósic que durante años vivió en Denver donde está una de las offshores del sodalicio pero que dice cruz ahora crux ahora reside en Filadelfia acusado entre otras cosas de abuso físico y encubrimiento de abuso y yo añadiría sin temor a equivocarme abusos sexuales porque eso me lo confesó a mí en mi oficina una de las primeras veces que me reuní con Ambrósic fueron varias y luego está el testimonio de quien fue en su momento el número tres de la organización el superior regional Germán Mackenzie que en el informe que hizo la comisión de Alberto de Belaunde en el Congreso de la República confiesa que todo el consejo directivo estaba al tanto de los abusos sexuales del depredador serial Jeffrey Daniels a quien nunca expulsaron y más bien lo ayudaron para que salga del país o sea por lo menos dos encubrimientos de abusos sexuales tiene Ambrósic Eduardo Regal Villa sobrino carnal de Javier Villa Stein y que yo no sabía hasta ese día cuatro de marzo era superior de la comunidad de Denver en los Estados Unidos cuando la primera comisión de ética la única que funcionó en toda esta historia había recomendado que nadie que hubiese tenido cargos de poder volviese a tenerlo y Regal no solamente había sido vicario del sodalicio era el número dos de Luis Fernando Figari sino que cuando Figari supuestamente renuncia por razones de salud y era porque Rocío Figueroa una fraterna en ese momento en ejercicio lo conmina a Figari a que dé un paso al costado o ella salía a la prensa Figari dio el paso al costado y Rocío igual es el momento en el que contacta conmigo para contarme esta historia de abusos sexuales en primer término de Germán Deuch pero cuando nos venimos con Rocío dijimos Deuch probablemente probablemente sea victimario porque habían tres testimonios pero patando cabos y uniendo puntos dijimos podría haber sido también eh una víctima una víctima de el único que está por encima de Luis Fernando Figari y esa fue la hipótesis de trabajo de mitad monjes mitad soldados pero continúo de qué se le acusa a Eduardo Regal hay que decir también que de las ocho cartas aparentemente por una precisión que luego hizo Alejandro Bermúdez otro que recibe su cartita es que seis de los ocho son a los que se les habría pedido medidas punitivas no a los ocho pero seis de los ocho y ese otro que está entre los seis es Eduardo Regal acusado de abuso físico y encubrimiento de pornografía infantil también se menciona a Alejandro Bermúdez a Oscar Tocumura Ervin Shoich acusados de abuso físico encubrimiento de abusos y acá otra fuertecita al sacerdote Luis Ferrollaro Dentone acusado de abuso sexual a un menor de edad y Miguel Salazar acusado de encubrir al célebre ya abusador serial de niños Jeffrey Danes dice Crux no está claro cuándo concluirá el caso del Vaticano que involucra al Sodalizium sin embargo el hecho de que ya se hayan enviado cartas implica que la fase preliminar de la investigación del Vaticano ha concluido y que se están tomando los primeros pasos un portavoz del Sodalizium que fue contactado por Cruz para preguntarle si las cartas existían no respondió a la solicitud de este portal norteamericano ese fue el primer campanazo de alerta de que estaban pasando cosas por cierto la prensa local ni se enteró ni se enteró de que esto estaba ocurriendo nadie cubrió el tema de la primera las primeras medidas adoptadas por la misión Chicluna Bertomero como el Sodalizium no respondió y tienen a este este Sodalite este violento irascible que se llama Alejandro Bermúdez me imagino que sin sin consultarle a nadie soltó un tweet respondiendo la Cruz tratando de defenderse pero aceptaba la existencia de las cartas gracias a Alejandro Berúes se confirmó la versión de de Cruz y acá viene ya lo más sabroso que es la secuencia de lo ultimito que acaba de ocurrir y eso se lo cuento después de la siguiente pausa pausa y volvemos de parte del equipo de Rajes del Oficio queremos agradecerte por ver nuestro contenido son tiempos difíciles para el periodismo independiente pero estamos comprometidos con la causa es por eso que hemos preparado un nuevo contenido para ti con el lanzamiento de un programa en vivo todos los martes a las 8 pm por este canal para seguir con nuestro trabajo puedes ayudarnos de maneras muy fáciles la más sencilla darle like a este video suscribirte y compartirlo con tus contactos así puedes ayudar a que el algoritmo nos recomiende más si eres hincha hincha de Rajes y quieres subvencionarnos económicamente tendrás el QR de Yape y de Plink apareciendo ahora en la pantalla en la descripción tienes el link de Paypal si te encuentras en el extranjero y también quieres apoyar puedes suscribirte a nuestro Patreon con el enlace de la descripción o con la modalidad de hacerte miembro de YouTube donde tendrás contenido exclusivo de manera semanal y espacios exclusivos para ti si quieres que tu marca salga en Rajes contáctanos en el correo de la descripción recuerda que sin ti no le hacemos bueno el 2 de abril fue el día de la hecatombe uno de los días más críticos para el sodalicio de vida cristiana que todavía y pese a todo sigue en pie ese día salió este boletín vaticano anunciando esto sale todos los días siempre anuncian o las visitas que recibe el papa o anuncios y nominaciones de obispos y cardenales o gente que están ordenando como obispos y cosas por el estilo y acá hay un subtítulo que dice renunche en nómine y es en alusión renuncias y nominaciones y hablan de la renuncia del arzobispo metropolitano de Piura Perú el santo padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la arquidiócesis metropolitana de Piura Perú presentada por monseñor José Antonio Euren Anselmi SCV que son las siglas de Soalicium Christiane Vite lo curioso acá es que como por ejemplo ocurrió con el obispo de Chiclayo con señor Robert Prevost renuncia a la gobernatura pastoral de el obispado de Chiclayo y dicen aquí mismo en este boletín de prensa que lo reasignan como prefecto para la congregación de los obispos que dicho sea de paso es el dicasterio del que depende José Antonio Euren acto seguido y sin perder mucho tiempo porque supongo que ya sabía que esa decisión había sido tomada José Antonio Euren y ya firmando como arzobispo emérito de Piura o sea que ya no es saca su comunicado arzobispado de Piura y se mete una cosa autobombástica de que él ha sido fiel a la iglesia y que da gracias a Dios por la oportunidad de haber servido a sus hermanos en la fe en Piura y que todo lo que hizo por Piura enfrentar el fenómeno del niño del 2017 y del 2023 el COVID el dengue y no sé qué ¿no? y que su compromiso siempre ha sido digamos más o menos como visible ¿no? en ningún lugar pero en ninguna línea de este comunicado y hay otro que es de de la oficina de prensa de de la arzobispado de Piura en ningún lado explica cuál es el motivo de la renuncia y obviamente no fue una renuncia ¿no? fue una patada en el culo eso fue lo votaron lo largaron y en el boletín no le ponen destino o sea el mensaje es chao eguren de Piura lárgate a tu casa es así de fuerte esto por supuesto de esto dieron cuenta todos los medios extranjeros particularmente los especializados en temas vaticanos pero no solamente esos o sea ha sido un escandalazo lo que ocurrió porque se trata de un hecho inédito uno porque Eguren renuncia cuando tiene sesenta y siete sesenta y ocho años esas cartas de renuncia se hacen a los setenta y cinco por protocolo y si el papa considera que está frente a un obispo que está entero todavía con buena salud ¿no? y encima lo considera de los buenos lo mantiene como ocurrió por ejemplo con el cardenal Pedro Barreto Barreto hace cinco años cumplió setenta y cinco presentó su carta de renuncia el papa no se la aceptó se la aceptó recién a los ochenta años que ahí sí sí o sí se las tienen que aceptar no ocurrió lo mismo con Juan Luis Cipriani cuando renunció hace unos años el día de su cumpleaños un veintiocho de diciembre día de los inocentes y a los quince días le aceptaron la carta de renuncia se fue así pero en Juan en una en un tris placa o sea con Barreto fueron cinco años y Cipriani por lo que sabemos anda entre Madrid y Roma y goza de muy buena salud Crux sacó una nota ese mismo día el papa acepta la renuncia del obispo peruano vinculado a un grupo plagado de escándalos en alusión a su alicio y comenta esta nota de Crux la salida de Uren se produce en medio de una investigación en curso del Vaticano en alusión a la misión Chicluna de Bertomeu bueno y cuenta un poquito la historia de todas las controversias que han acompañado a José Antonio Uren particularmente entre los mil 18 en adelante aunque también comentando las cosas que habían ocurrido más atrás con los comuneros de Castilla particularmente aunque también con los de Catacaos y termina diciendo la nota de Crux es probable que la salida de Uren de Piura sea vista como un golpe significativo para el Sodalicium después de que el Vaticano enviara una serie de cartas disciplinarias pidiendo al Sodalicio que tomara medidas contra ocho miembros prominentes acusados de diversas formas de abuso en la interpretación que hicimos varios aquí aquí ni siquiera se interpretó el asunto simplemente se hizo caso omiso de la noticia y miren esta es una nota de Associated Press la agencia de noticias más importante de los Estados Unidos en una nota firmada por Nicole Winfield que es una de las principales periodistas de AP en los Estados Unidos y se renuncia el arzobispo de Piura y Tumbes por informes sobre abusos y corrupción financiera y renuncia de manera anticipada un poco por lo que les estaba explicando y aquí Associated Press le da varias páginas al tema y ya anuncia el nombramiento del sucesor temporal que es Monseñor Guillermo Elías quien el día de ayer ya tomó el control del arzobispo este mientras que Euren celebraba su última misa y ya no como arzobispo sino como emérito esta nota es de religión digital que para mí es el portal más importante sobre noticias vaticanas en habla hispana que dice caso sodalicio Francisco acepta la renuncia del arzobispo peruano Euren Anselmi después de las acusaciones de casos de abusos y otras irregularidades por parte de miembros del sodalicio de vida cristiana informó este martes el vaticano eso no estoy seguro porque nadie sabe hasta ahora cuáles o cuáles son las razones y motivaciones del papa para firmar el documento de aceptarle aceptarle la renuncia a Euren ¿no? ¿no? ¿qué cosa le habrán dicho a Euren para que renuncie así en una? Bueno ya hablan sobre la misión Shiluna Bertomeu la investigación que hicimos con Pau como Euren nos creyó la independencia de la versión en español ¿no? renuncia arzobispo peruano que demandó dos periodistas Paul Lugas y este pechito por informes de abusos y corrupción financiera la agencia F solamente estoy mostrando unas cuantas cositas porque entonces salió hasta Fox News el canal de las de las fake news entre otros canales de verdad que ha sido impresionante la cobertura afuera y ha sido vergonzosa la cobertura interna como me dijo un periodista brasileño que está haciendo acopio de información para hacer una nota grande sobre sobre la salida de Euren Brasil en un medio brasileño dice este Pedro bueno o sea no entiendo por qué esta noticia ha dado la vuelta al mundo y en el Perú casi no ha tenido resonancia yo también le dije créeme que yo como tú tampoco entiendo F el Papa sepa renuncia del arzobispo Perón Euren Anselmi tras el caso Sodalicio esta es de Vida Nueva una publicación jesuita el Vaticano dimite a los 67 años al arzobispo de Piura vinculado al Sodalicio el Vaticano no ha anunciado el motivo de la anunciada dimisión ni siquiera quien sucederá a Euren bueno esa información ya la había ya la había dado ya no me acuerdo qué medio era es Guillermo Elías ni siquiera quien sucederá a Euren el arzobispo pero pese a esta insólita renuncia en tanto en cuanto los obispos no deben presentar su jubilación hasta los 75 años tal y como indica el código de derecho canón bueno pero lo cierto es que tan es así que ya estaba este pensada de antemano la cosa que ya tenían obispo de reemplazo temporal pero ya tenían obispo de reemplazo era Guillermo era Guillermo Elías bueno así prensa en una nota de Eduardo Verdejo uno de los ex discípulos de Alejandro Bermúdez porque Alejandro Bermúdez fue director de este órgano informativo vamos a llamarlo así ultra conservador ultra reaccionario ultra carca también hace notar que 8 años antes del límite y de edad previsto en el código de derecho canónico renunció Eure el Vaticano no ha informado el motivo de la renuncia quien debió hacerlo fue el propio José Antonio Guren creo era lo que correspondía un mínimo de transparencia para con su fiel para con su rebaño eso ni eso ayer pensé que iba a decir algo con nada absolutamente nada si agradeció a todas las autoridades que estaban ahí presentes el representante del ministerio público del poder judicial este el defensor del pueblo los congresistas piuranos no que claro Eure en Piura llegó a convertirse en un poder fáctico hablan acá también de el reportaje de Al Yacira ah miren miren el argumento de Asi Prensa con sesgo sodalite absoluto aunque la veracidad del reportaje de Al Yacira fue cuestionada por otras investigaciones periodísticas otras son dos el libro del ex periodista Miguel Ramírez que hasta el día de hoy no ha explicado cómo ha financiado dos años y pico con asistente viajes recurrentes a Piura en buenos hoteles en buenos restaurantes yo se lo he preguntado no me quiso responder y en su libro introduce la otra supuesta segunda investigación con el propósito con el mismo propósito que su libro que se llama historia de una difamación contra Daniel Llovera hablan pestes de Llovera y hablan pestes del reportaje de Al Yacira que no solamente hizo Daniel Llovera pero aquí se ha vendido como que solamente lo hizo Daniel Llovera y claro siempre hay huevonautas que se la creen pero bueno esa es otra historia como detalla el libro historia de una difamación no cita el autor pero el autor es Miguel Ramírez y la otra investigación periodística tampoco la cita pero fue un amicus curie que le solicitó el estudio Aullón y Aullón abogados economistas que maneja José Luis Aullón que luego se determinó en la operación Valkyria que era el sicario el operador a sueldo del Sodalicio hasta ahorita él es el que le paga Jara para que haga este que es un informe a pedir a estas alturas ya quedó claro que fue un informe a pedir y bueno habla de las demandas contra nosotros este el rol importante que sí ha cumplido el actual arzobispo de Lima Carlos Castillo en toda esta historia uno de los pocos obispos católicos peruanos que creo que se salve en la historia del caso Sobalicio luego religión digital publica una muy buena entrevista hecha además por este José Manuel Vidal o sea el director de este portal famoso el mismo día el mismo día que salió el boletín Vaticano entrevistaron a a Pau y empieza con 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 una de verdad con una intro más que generosa José Manuel Vidal sobre nosotros y particularmente en ese caso sí justa de sobre Paolo Lugas va a sonar autobombástico pero es lo que dice José Manuel Vidal Paolo Lugas y Pedro Salinas son dos excelentes periodistas peruanos que decidieron sacar a la luz las tropelías del todopoderoso su avalicio de vida cristiana en Perú con su libro mitad monjes mitad soldados desde entonces la potente organización religiosa les persiguió por tierra mar y aire y de una forma sistemática porque tanto todo hay que decirlo el director de religión digital José Manuel Vidal y su periodista principal Jesús Bastante han seguido el caso su avalicio no voy a decir que desde el principio pero sí por lo menos desde el año 2018 hoy Paola respira aliviada una vez que el propio Papa Francisco viniese en su ayuda renunciando al arzobispo de Piura Monseñor Euren que formó parte de la generación fundacional de los sodálites y que convirtió la archidiócesis de Piura en el bastión más importante del acoso judicial y del robo de tierras por parte de empresas del sodalicio y aquí José Manuel Vidal le pregunta qué sentimientos le produce el Papa haya aceptado la renuncia con bastantes años de antelación a la edad establecida del arzobispo de Piura de Piura que les denunció a usted y a su compañero Pedro Salinas y Pau dice es una buena noticia luego de seis años de sistemática persecución del sodalicio contra mí y contra Pedro Salinas es importante que por vez primera alguien que formó parte de la generación fundacional del sodalicio sea renunciado por demandar a periodistas que investigaron su organización y olvidarse de su grey en Piura y dice más es una entrevista larga yo la la he disfrutado porque no voy a ocultar mi satisfacción mi complacencia mi felicidad por esta noticia es una muy muy pero muy buena noticia Euren cayó cayó en desgracia de paso es un golpe es un torpedo en la línea de flotación del sodalicio que después de esto si siguen pasando cosas ya me espero lo mejor bueno o no lo descarto Euren esto es algo que comentamos desde un inicio con Pau Euren se puso en la mira y con él al sodalicio cuando nos denunció a mí y a Pedro y gracias al periodista Juan Carlos Cruz y al arzodispo de Lima Carlos Castillo se conoció en el Vaticano de los abusos de Euren y su talante antidemocrático el rol de Euren en el sodalicio un esclavo vuelve sobre la noticia se trata de una luz de esperanza y esperamos que se siga haciendo justicia a los sobrevivientes del sodalicio el rol del arzobispo Chicluna y monseñor Bertomeu ha sido decisivo para mover la aguja en el caso sodalicio a pesar de las denuncias que pensaron en el año 2000 con José Enrique Escardó contra Euren y otros líderes del sodalicio nunca les había pasado absolutamente nada hasta el día 2 de abril o sea hasta ahorita y le agradece al Papa por la decisión de enviar la emisión Chicluna a Bertomeu pero yo debo añadir que eso se da en buena cuenta gracias al encuentro que tuvo Pau con el Papa Francisco y el Papa empatizó y le da forma a la decisión de una visita al Perú por Chicluna y por Jordi Bertone que sería la segunda vez que actuarían en tándem después de la primera que fue en Chile y que ambos eran garantía de que algo iba a pasar qué cosa no teníamos la menor idea pero acabamos de ver que ya enviaron cartas pidiendo sanciones con medidas punitivas contra seis de ocho sodalites de alto vuelo digamos y eso que todavía no están mencionando los principales y yo no creo que se les hayan pasado por alto ni a Chicluna ni a Bertoneu bueno de ahí Pau Dominga se menciona la operación Valkiria donde se descubrió al abogado del sodalicio José Luis Aullón como uno de los asesores en la sombra de la fiscal Patricia Benaides y jugando un rol clave en la persecución contra mí y Pedro Salinas Aullón le pide al jefe de los fiscales de lavado de activos que no archive la denuncia contra mí sobre ese caso todo basado en mentiras es decir el sodalicio instrumentalizó a una organización como la fiscalía para perseguir y desprestigiar a sus investigadores esta historia termina Pau aún no termina Info Vaticana tiene un titular pero es el que más me gustó de todos el Papa fulmina al arzobispo de Piura tras la investigación del Vaticano al sodalicio de vida cristiana imaginaba votando un mito y de ahí que siguió una movilización de comunicados solidarios de adhesión de la Cámara de Comercio de Piura de la Universidad del Opus Dei de este otras instituciones y bueno y en la misa en la misa de ayer hay una foto que no sé si se la toman antes o después y aparecen Eguren flanqueado por el representante del Ministerio Público el representante del Poder Judicial el de las Fuerzas Armadas el defensor del pueblo y así el alcalde de Piura que además hay ayerazo quería este y creo que lo hizo nombrarlo hijo ilustre de la ciudad de Piura o algo por el estilo estaba también el gobernador regional bueno como cubrió la prensa peruana la república lo puso como una llamada en portada renuncia anticipada del arzobispo de Piura está bien y le dio una casi una página arzobispo de Piura renuncia en medio del caso de su avalicio luego este Perú 21 también hizo lo propio recordarán que Cecilia Valenzuela en el año 2001 después de la denuncia de José Enrique Cardo en el año 2000 hizo un programa especial con un reportaje que hizo el entonces reportero Diego Fernández Estol entrevistó a exodálites entrevistó a padres de sodálites en actividad en ese momento entrevistó en en vivo en el estudio a José Enrique Escardo y entrevistó finalmente al psicoanalista Jorge Bruce fue un reportaje fue un programa especial sobre el caso sodalicio más Cecilia Valenzuela también participó por cierto en en la comisión investigadora de Alberto de Belaúnde ella fue a ofrecer su testimonio es alguien que ha estado comprometida con el caso desde un principio publicó Perú 21 Papa Francisco acepta renuncia del arzobispo peruano acusado de encubrir abusos del soalismo solamente el comercio que no le dedicó poco espacio se limita a decir Papa acepta renuncia del arzobispo de clura tras caso soalismo ya bueno igual cubrió RPP también sacó un titular que creo que creo que decía algo así como Papa acepta renuncia de obispo de de piura y esto qué cosa es Infobae que es otro de los medios que ha seguido el caso Soalicio desde un principio recuerda que hay tres hitos en esta historia desde la salida del secretario del dicasterio del que depende el Soalicio José Rodríguez Carballo que no sabemos si es coincidencia o tiene que ver con el caso Soalicio porque esto ocurre a las pocas semanas del regreso del retorno de la visita de la misión Chicluna Bertomeu a Roma y a las tres semanas tres semanas y media resulta que se aplica la política de promover para remover y lo sacan después de más de una década en el dicasterio del que depende el Soalicio el arquero el portero que tapó todos los penales contra el Soalicio lo sacan y lo promueven a Badajoz pero como una especie de este obispo temporal o algo por el estilo no sé si ya está permanente pero típica política diplomática vaticana te promuevo pero en realidad ya no quiero que estés acá porque acá la estás cagando es más o menos el mensaje hace el recuento de las cartas Infobae las cartas dirigidas a ocho Sodalites en activo seis pidiendo medidas disciplinarias recuerda que José José Enrique Escarlo fue el primer denunciante no solamente de los abusos del Soalicio sino el primero que señaló en primero en señalar a José Antonio Finalmente el día de hoy lunes en una entrevista de dos páginas en las páginas dos y tres la república entrevista a Miguel Cabrejo zarzobispo de Trujillo y todavía presidente de la conferencia episcopal peruana que en mi pequeña opinión ha hecho muy poco por el caso Sodalicio yo si me preguntan también haría rodar su cabeza pero bueno yo no soy nadie para sugerir nada le hacen entrevista a Marielena Castillo una de las periodistas más experimentadas de la república y la última pregunta tiene que ver con Eure le pregunta Marielena Cornejo el papa aceptó la renuncia del obispo de Piura como lo ve la conferencia episcopal y la respuesta de Cabrejo no puede ser más diplomática y evasiva y no dice nada puro humo el arzobispo de Piura ha hecho su reflexión ha tenido sus elementos y ha presentado su carta de renuncia un gas no hay nada y el santo padre también tiene sus elementos sus puntos de reflexión y ha aceptado la renuncia eso es mentira pues cabrejo está faltando a la verdad después estos mismos son los que dicen que la verdad los hará libres hasta que son los reyes de la inconsecuencia y de la incongruencia y la incoherencia por Dios hay que ser objetivos los puntos dice Cabrejo hay una carta de renuncia hay una aceptación por parte del santo padre y ahí quedó no pues no 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 nos estás hueveando nos estás hueveando monseñor Cabrejos el papa mandó una misión al Perú la misión Chicluna Bertomeu y a partir de las investigaciones y la información que ha recogido a través de testimonios documentos que se yo y no solamente durante la semana que estuvo acá porque yo después me he enterado por terceros que los han contactado desde allá gente de la congregación para la doctrina de la fe entonces han continuado chambeando no es como el el obispo de Chota o el Londoño o Tobin o todos estos farsantes que guirranda que han hecho la fintaza de que están haciendo cambios en el sualicio y no han hecho nada se han prestado al encubrimiento se han prestado a echar el capote sobre los abusos y cabrejos o responder con la verdad bueno avala avala este silencio administrativo sepulcral monacal no sé cómo llamarlo de José Antonio Uren que no se atreve tampoco a contar la verdad el papa le pidió la renuncia antes de la edad reglamentaria protocolar ocho años antes como anota el propio ASI Prensa un medio que simpatiza abiertamente con el sualicio y no lo reacindan a ningún lado o sea lo han votado a su casa a partir de la fecha imagino que alguna comunidad sodalite le abrirá sus puertas porque sus hermanos según monseñor en la parte final de su despedida dijo me han sorprendido mis hermanos sodalites que han venido acá a Piura todo era sorpresa habían preparado globos amarillos una parafernalia portátiles para llenar la catedral y no dejaron entrar a los comuneros de Catacaos por ejemplo que cristianos y todas estas autoridades políticas que realmente son nefastas o sea no solamente están en el congreso no están en todas las regiones son un asco se prestan a toda la payasada como se llama para decirle campeón ¿no? a alguien que no sabemos a ciencia cierta que hechos graves debe haber cometido para que lo saquen a los 67 años no le den destino o sea no le den ningún tipo de poder fáctico a esta persona o sea algo ha pasado que cosas no sabemos o varias cosas han pasado y claro el sigilo el sigilo vaticano es un problema no hay como enterarse de estas cosas este hasta que pasa un tiempazo ¿no? y eso y eso pero en fin igual yo me doy por bien servido estoy contento estoy feliz es un buen momento ya hemos celebrado con Pau este fin de semana y hemos celebrado con otro grupo de amigos unos días ahí nomás a los dos días de la noticia porque era un motivo de celebración bueno ya no los canso más regreso con este espacio dedicado íntegramente al sodalicio la próxima semana ¡Chao!